Sí, agradecemos la presencia y el apoyo de todos los compañeros, a todos los organismos de derechos humanos que estamos acá presentes, hijos, maravillos familiares, expresos políticos, Capoma de Ledesma, que todavía no terminan de llegar, y abogados de las querellas que, para denunciar en esta circunstancia, nos venimos, estamos totalmente preocupados por la innoviosa campaña de la empresa Ledesma contra nuestros principios, contra nuestros postulados, como organismos de derechos humanos de verdad, memoria y justicia, que hace 36 años venimos sosteniendo, y que, por eso es el motivo de esta conferencia de prensa, como que hay una sola voz, la voz de este empresario poderoso, y las voces nuestras han todavía calladas, porque tiene tanto poder este empresario que ha comprado medios, compra el espacio público, campañas de amedrentamiento y de desinformación a la población, y también negando un hecho tan importante y tan doloroso y costoso para los organismos que ha sido la noche de Bafagó. Entonces, ese es el motivo de esta conferencia de prensa, y por eso creemos que la única manera de que se refleje, digamos, ante la opinión pública, esta conferencia de prensa que como organismos que no tenemos recursos para sacar una solicitada como hace la empresa, entonces es por eso que se refieremos a este medio. Sí, yo quería poner una cosa más. A ver, me parece que se está dando una situación de manipulación bastante importante, manipulación de la población, específicamente del libertador general de San Martín. Esa manipulación consiste en la vieja extorsión de la posibilidad de quedarse sin trabajo. Y de que eso, obviamente, a las personas que tal vez se han criado en ese lugar, que tienen una representación especial de lo que significa la empresa, se sienten como contrariadas con el contexto que se está dando en relación a los juicios de deshumanidad. Una de las cosas que me parece clave a mí es distinguir que nosotros, o nosotras, que somos mayoría mujeres, por perdón de los compañeros, venimos hace muchos años reclamando esta instancia de justicia. O casualidad, en este momento en que se está por concretar la imputación, posible imputación y posible procesamiento de Pedro Blackier, se da toda esta situación, ¿no? Hay como un manejo dentro de la población y dentro de los trabajadores de la empresa misma que genera y suscita una situación, hasta se podría ver desde otro espacio de polarización. Esa polarización no la generamos nosotros, la genera la empresa, la genera Pedro Blackier. ¿Por qué? Porque nosotros durante décadas venimos pidiendo la instancia de justicia. ¿Qué pasa? En este momento cuando se está por concretar, él sale a manipular un montón de cuestiones buscando un supuesto apoyo dentro de la población. Nosotros nos preguntamos por qué si don Pedro Blackier, que nosotros no es la primera vez que venimos diciendo, y venimos afirmando a partir de los testimonios de innumerables compañeros, lo que sucedió en la noche del apagón, lo que sucedió el 24 de marzo, porque también se prestaban los vehículos de la empresa, que la empresa había tenido participación durante 20 años, más de 20 años, por lo menos yo, después las madres y los familiares, muchos años más anteriores. Venimos diciendo esto, ¿cómo él no se presentó, si él está tan ávido de justicia y el esclarecimiento, voluntariamente a la justicia, durante estas décadas? No lo hace porque precisamente sabe que no tenía sustento a su discurso. Ahora, es mucho más que sospechoso darse cuenta que justo cuando se está por concretar, está por salir la decisión del juez Povirnia, en relación a las imputaciones y al procesamiento, se suscita toda esta inquietud dentro del pueblo del Libertador. Lo que queremos dejar claro, por lo menos desde Hijo, es que nosotros no somos los que instigamos ni los que polarizamos, que es la empresa comandada por Pedro Blackier, el que suscita toda esta tensión y este malestar. Ni qué decirle de los compañeros que tienen que testimoniar en el juicio. Es una tensión con sus mismos pares del mismo pueblo. Entonces, si él habla tanto de la paz y la reconciliación, que deje que la justicia actúe y que no esté hostigando, alentando, intimando a la gente que vive ahí y que depende de la empresa, alimentando el odio como lo alimenta a él, y deje que la justicia transite por los caminos que tiene que transitar. O fue todo un drama traerlo a la indagatoria acá, y dos días atrás, dos o tres días atrás, él va a felicitar a los vecinos del Libertador. O sea, obviamente tiene animosidad. Tuvimos que pedir peritos de la corte, tuvimos que pedir un montón de cosas para poder ratificar que él estaba en un buen estado de salud para venir a testimoniar. Y después voluntariamente cae, un mes, dos meses después, a buscar a los vecinos para felicitarlos. Digamos, esto es muy llamativo, y la verdad que nos preocupa la situación de nuestros compañeros en el pueblo. ¿No? La de él, ¿no? Creemos que debe cumplir con la justicia. Nosotros hemos esperado pacientemente todos los años para llegar a esta instancia, y es que se somete a la justicia. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones. La gente que vive ahí, y la manipulación que él está haciendo con esta situación, ¿no? Sí, en la estrategia que está usando Blakir, decimos los familiares, de intimidación, de miedo, y de sembrar el terror en la población, digamos, de Desma y de Calilero y de Libertador, se asemeja, decimos, a la dictadura. Porque por ahí era para callarnos la dictadura de Susana de Plomo, que lo que querían es que nos callemos la boca. Entonces, por ahí estamos comparando, digamos, esta estrategia que usa este empresario poderoso, y que tiene todos los recursos para hacerlo. Y también habíamos dicho en un documento que Blakir, por razones de salud, de enfermedad y de seguridad, decía, que no venía acá a declarar ante los estados judiciales de dónde se cometieron los hechos. Porque ese es el motivo de que él tiene que venir a declarar donde nuestros testigos radicamos las denuncias, en el juzgado federal número 2. Y bueno, la justicia decidió que sea la declaración indagatoria, sea en Buenos Aires y por teleconferencia. Nosotros aceptamos, digamos, la decisión del juez, no estamos repudiendo nada por el estilo, pero nosotros queremos que acá declare Blakir. Porque tuvo la capacidad de venir, hace dos días atrás, a hacer una conferencia de prensa en Medellín. Entonces, está enfermo, puede venir a Jujuy, no hay seguridad, hay garantía para él, para su persona, para su seguridad personal en Bedesma, y no acá en San Salvador de Jujuy. Entonces, todas son esas contradicciones que queremos hacer notar a los compañeros abogados, digamos, porque sí, para venir acá a declarar, está enfermo y hay falta de seguridad. En cambio, para dar una conferencia de prensa, no. Entonces, yo creo que acá se debe terminar con los privilegios a estos poderosos. Nosotros años hemos esperado a todos estos represores que ahora lo estamos juzgando en los juicios orales, los han traído acá a declarar, y acá estaban detenidos, salvo excepciones, que algunos están con prisiones domiciliarias en otras provincias, pero la gran mayoría están detenidos acá. Entonces, él tiene que estar acá, rendir cuenta, para que sea pronto y rápido llamado a juicio oral y público y sea acá en Jujuy. Sí, en realidad lo que quería decir era, yo soy Dina Cardoso, soy sobrina de Abelino Bazán. En cuanto a la evaluación que puedo hacer hasta ahora del juicio que se viene realizando, en cuanto, sobre todo, a la causa de Abelino Bazán y los otros compañeros, en primer lugar agradecerle a los compañeros testigos que sin ellos realmente no se hubiera podido sostener la causa de la detención de Abelino Bazán. Falta saber qué pasó sobre la desaparición de mi tío. Es muy loable saber que los compañeros que han sido testigos y han visto y han compartido con él los años de detención todo lo que han sufrido y todo lo que han pasado. Y saber ahora que Blackiel y la Minel Aguilar han tenido el mismo proceso y un mismo sistema de entrega de los compañeros, es muy doloroso. Más aún, saber de que han sido sistemas exactamente iguales. Que han tenido un nexo. Hay un nexo conductor entre las dos. Las dos causas son una fotografía, una de la otra. Ese nexo conductor tiene que aparecer y tiene que comparecer ante la justicia. Y si no está vivo, tiene que haber una prueba contundente de que el tipo está muerto. Y digo tipo porque no se merece ni siquiera rotulo de persona. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que hay que pensar también y esto se lo pido a los abogados ya que estamos en esta situación de que hay que pensar en alguna situación de castigo no sé cómo se le puede llamar a Olivera Pastor que es el juez que hizo que la causa cumpliera 7 años y que en este momento lo tuviéramos a ese señor John Tamayo prófugo. y que tuviéramos otros tantos más muertos y que no los tuviéramos ahora sentados en el banquillo de los acusados donde deberían estar. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a ver que en el trasfondo de la justicia hay también otras situaciones que se tienen que empezar a juzgar. porque tiene que haber castigos no solo es el castigo para los genocidas sino aquellos que fueron cómplices y cómplices en la historia cómplices civiles por el que fueron los que ayudaron en el genocidio y también aquellos que hicieron que las causas durmieran muchos años y tuviéramos prófugos y muertos. Y ahora que les dijeran pobres viejitos porque están ahí tirados o porque tienen neumonía y los tipos se nos están riendo desde Seiza haciendo gestos de desaprobación y están perfectamente sanos porque los vemos a través de la cámara. Nosotros no somos tontos nos damos cuenta cuando una persona está enferma. Ahora sale la mujer a decir que tiene no sé qué que fuman delante de él y qué sé yo pero el señor está perfectamente sano y nosotros vemos todos los gestos que hace y todos los gestos que nos está haciendo por Vargas lo digo. Entonces me parece que la justicia tiene que empezar a tomar las cartas más claramente y empezar a decir bueno este señor se tiene que venir y sentar en el banquillo a los acusados si ya está de alta que venga y se siente y escuche y se banque todo lo que recta el juicio que se tiene que bancar y así con cada uno de los acusados. Y se tomen las cartas en el asunto de lo que tiene que pasar con Olivera Pastor y se lo empiece a buscar con más fuerza a este señor Tamayo Jones o John Tamayo como se llame para que empiece a aparecer. Y que se busque también a este señor ¿alguien me ayuda? ¿me ayuda en memoria? ¿el de Gendarmería? Borges Locanto. Por favor. Gracias. Bueno, también queremos dar cuenta de la preocupación que nos aflige a los organismos de derechos humanos con respecto a la seguridad de los compañeros de Libesma. Estuvimos conversando ayer con los compañeros la mayoría de los víctimas, testigos y sobrevivientes están siendo amedrentados, amenazados y por ahí están como creando eso es lo que tenemos miedo creando como un clima de hostilidad y de psicosis contra cualquier persona en la gente hay tanto bombardeo mediático están creando un clima de psicosis y de, qué sé yo, de repudio a cualquier compañero que sabe que es militante de derechos humanos y por ahí de cualquiera que puede venir y tirarle la bronca o insultarlo porque sí porque es el tema de seguridad de nuestros compañeros, digamos eso es lo que nos aflige un montón entonces por ahí como los abogados de lo que estamos hablando ¿cuál sería, cómo nosotros nos amparamos ante esa situación para garantizar la seguridad de las personas, de los militantes tanto de derechos humanos como de organizaciones sociales que están apoyando estos principios de verdad, memoria y justicia? quiero que la...